Vamos a realizar la configuración de nuestro Virtual DJ con la página de ListenToMyRadio teniendo en cuenta que debemos configurar la dirección IP del servidor y también el puerto en la cual se va a realizar el streaming Previamente buscamos en nuestras bibliotecas la carpetita música la cual nos va a permitir habilitar, en este caso, los podcasts que yo quiero compartir con el público que nos escuche en ListenToMyRadio Bien, esta es la carpeta que deseo compartir le doy doble clic e inmediatamente se agregan los archivos para ser reproducidos en ListenToMyRadio Ahora le vamos a dar una configuración al ListenToMyRadio Nos dirigimos precisamente al botón superior de Settings o Configuraciones damos un clic, luego seleccionamos el botón Transmitir y a continuación busco la opción Radio Server aquí es donde debo realizar dicha configuración por defecto aparece Default en el protocolo debe establecerse Showcast y la calidad de codificación y la calidad de codificación lo voy a seleccionar en 6496128KB por defecto ahí lo dejo luego busco en el servidor URL la dirección IP de mi servidor este es el IP del servidor que yo debo copiar y luego pegar en el VJ, Virtual VJ el servidor URL a continuación el puerto a usar por defecto aparece este número yo lo borro y regreso a la página de mi emisora creada copio entonces dicho puerto para pegarlo en el Virtual VJ la contraseña el nombre de la sesión el género de la sesión lo dejamos tal cual y otros campos también ahora presionamos en el botón Inicia Transmisión hemos anotado el IP de la página en la cual está nuestra radio creada este IP y también hemos copiado el puerto y lo hemos ubicado en este lugar ahora le decimos Inicia Transmisión y al iniciar la transmisión vas a configurar los archivos que vas a compartir en este caso yo voy a compartir los podcasts que tengo almacenado previamente en mi equipo para poder seleccionar cualquiera de ellos lo arrastro y lo suelto y ahí es en donde se va a reproducir luego presiono en Play y ya se reproduce automáticamente este es el volumen en el cual yo puedo ir regulando para realizar la transmisión de los podcasts en formato mp3 de esta manera entonces configuro el virtual DJ para poder realizar la transmisión en la página de Listen to my radio a la transmisión de People's y en la población de la población Gracias por ver el video.